Y esta es una más No hay nada que se compare Con la magia que me entregas en tu sonrisa Ese tierno y dulce timbre de tu voz Me derrite el corazón Y es la razón que en mis mañanas sale el sol Usted quiere o me pinta en el día si acaso está gris Peñaría mi alma tal de verte Sonreír Un beso de tu boca yo te juro que Podría hasta volar Hasta arañar el cielo Con la punta de los dedos Y sin exagerar Para mi eres perfecta Y no imaginas que es Tu puedes provocar Cuando dices Te amo mis zapatos Despegas del suelo Y me incita a volar Te invito a vivir la vida De la mano de este loco Nunca tienes sentado A su favor Y hasta los pasillos rotos Pero luego estoy seguro Que no hallarás en el mundo Quien te quiera más Quien te quiera más Cambiabas del nombre Y desde ahora Tu serás Mi bonita Y esto es para que la toque Ella y Betos Y su pequeña Mulana Hasta California Con toda la de Cosmania Nos vamos Con tu grupo Un beso de tu boca Yo te juro que Podría hasta volar Hasta arañar el cielo Con la punta de los dedos Y sin exagerar Para mi eres perfecta Y no imaginas que Tu puedes provocar Cuando dices Te amo Mis zapatos Despegas del suelo Y me incita a volar Te invito a vivir la vida De la mano de este loco Que a ti el centavo A su favor Y hasta los pasillos rotos Pero luego estoy seguro Que no hallarás en el mundo Quien te quiera más Y hasta los pasillos rotos Te cambiabas del mundo Y en esta hora Tu serás Mi bonita Música 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 Música